Por la presente venimos a usted como integrantes del pueblo originario Mapuche Tehuelche a manifestar nuestro más enérgico repudio al hostigamiento constante que ejercen las autoridades fronterizas de la PDI en los pasos fronterizos entre Chile y Argentina, contra nuestras autoridades ancestrales Peña y Lamuena en general. El 19 de octubre del 2016 se produjo un incidente que no podemos ni queremos dejar pasar, ya que es un atentado a los acuerdos internacionales a lo que su país adhirió contra el racismo, la persecución ideológica y el respeto a la diversidad cultural, aceptando los preceptos del convenio 169 de la OIT. Funcionarios de la PDI detuvieron y procedieron a revisar al macho Gustavo Curillán Yancanao, sometiéndolo a premios, abuso de autoridad y vejaciones, obligándolo a desnudarse e interrogándolo sobre la presunción de ser un traficante de estupefacientes. Más indignante resulta este atropello, considerando que el machi es una autoridad espiritual filosófica del pueblo mapuche y nuestra salud física y espiritual depende de ellos. Situación que los policías chilenos no ignoran, que habitualmente transita por la frontera para su ejercicio profesional. Además resulta doblemente agraviante y es grave aún si se considera su condición de no vidente. Procedieron autoritariamente a vejarlo, ultrajarlo y humillarlo, con la excusa de que transportaba drogas ilegales. Esto resulta violatorio de la normativa vigente sobre los tratados internacionales de derechos humanos y en particular los derechos humanos de los pueblos originarios. Como funcionario público, usted no ignorará que su gobierno está empeñado en cambiar o ampliar la matriz energética que por imperio de empresas transnacionales atropellan, desalojan y pretenden usurpar los territorios ancestrales donde aún sobrevivimos como pueblo en armonía con la naturaleza y como guardianes de los ríos y bosques que guardan nuestros Ñén y nuestros Lahuén, ya que estos deben ser resguardados para evitar daños irreparables y no cometer falta en nuestra mapu. Por ello y sin perjuicio de que esta nota se convierta en una solicitada pública, venimos a usted y por su intermedio a las autoridades del Estado chileno a solicitarse, nos informen las irregularidades que aquí se denuncian por los hechos relatados por el proceder de los funcionarios de la PDI del Paso Zamoré por ser atentatorios, violatorios de persecución política, ideológica y racial siendo dichos actos discriminatorios, negando las prácticas culturales y el derecho al desarrollo de nuestra identidad no permitiendo el libre tránsito de nuestras autoridades ancestrales de dar y recibir tratamiento médico a los miembros del pueblo mapuche como el derecho al libre tránsito por el territorio ancestral, puel mapu y ulu mapu como práctica cultural preexistente a las fronteras estatales de Chile y Argentina.